Y poné limpia para brisa, boludo. Poné limpia para brisa un toque, antes que se te llene todo el para brisa de... Vamos a esperar cuando sale el bebé. Ahí viene, eh. Ahí viene. Ahí se escucha el bum bum. Y vivate, eh. ¿Estás esperando a la criatura? Ya estamos, el lobo mosca. Sí, ahí sale. Ahí se escucha el bum bum. El chuchuchú. Bueno, vivate. Ya estamos. ¿Tu? Sí. Ok. Con sal. Eh.